Clínica dental de las doctoras Natividad y Rocío Pérez Pérez Castejón. Ortodoncia, implantes, cirugía maxilofacial, estética dental, prótesis y especial atención a la salud bucodental infantil. El frío ha llegado de la mano del mes de diciembre y eso significa que tenemos a la Navidad a la vuelta de la esquina. A partir de hoy Lorca se va a envolver en un ambiente navideño capaz de contagiarnos a todos. Ha llegado la época de levantarnos y acostarnos escuchando villancicos, de comer turrón y para bien o para mal de ver a la suegra. Música, luces, pirotecnia, acrobacias y muchas sorpresas más para dar la bienvenida por todo lo alto a la Navidad. Música, luces, pirotecnia, acrobacias y muchas sorpresas más para dar la bienvenida por todo lo alto a la Navidad. Música, luces, pirotecnia, acrobacias y muchas sorpresas más para dar la bienvenida por todo lo alto a la Navidad. Pero Navidad, Navidad, me parece, bueno, bueno, falta todavía 24 días o 23. Bueno, sí, eso parece, sobre todo por el frío, yo lo noto sobre todo por el frío. Sí, ya una época de ilusión, sobre todo para los más pequeños, para los niños, que tenemos que contribuir los mayores a que se los pasen bien, a vivirla en familia, con los amigos, y si baja un poco la temperatura, pues tampoco pasa nada, porque podemos disfrutarla mejor en la calle. ¿Y qué vas a hacer? ¿En todas estas fechas? Que enseguida vienen las vacaciones y todo. Claro, pues disfrutar. ¿Hay hecho ya la carta a los reyes magos? No, todavía no. Estamos en ello. ¿Qué estáis esperando? Yo la tengo ya hecha hace un montón. Bueno, estamos, sí, en ello. Sí, estamos. Lo tenemos que pensar. ¿Ha puesto usted ya el árbol y el Belén? No, eso se pone el día 12 o por ahí, del 12 al 15. Lo tengo pendiente, queda muy poquito tiempo, pero sí, yo es que invierto mucho tiempo en el Belén, sobre todo, por lo menos un día, un día y medio, y me gusta, cuando eso, dejar un margen de tiempo importante para eso. Pues no sé a qué estáis esperando, porque el tiempo se nos está echando encima. Ahora viene una temporada de coger unos cuantos kilitos, mazapanes, turrones y comidas. Comidas varias, sí, bueno, intentaremos cuidarnos un poquillo, pero tampoco sin dejar de disfrutar. Y esperamos también que nos toque un poquillo la lotería, ¿no? Ese día 22, así tenemos algún pellizco, que empecemos la Navidad con buen pie, y si hay que comer, se comerá, y si hay que beber un poquito con moderación, pues también se beberá. Yo me lo puedo permitir, he perdido unos kilos antes de Navidad, así que me lo puedo permitir. O sea, yo tengo treguas hasta Navidad para poder comer lo que quiera. Hombre, ahora tenemos tiempo, está diciendo mi hijo de ahí a cenar, y he dicho que no, que me voy a mi casa, porque hay que perder unos cuantos para, unos cuantos, lo que se pueda. Para luego recuperar, con la gutifarra, los dulces, el vinico y todas las cosas, y hay que vivir lo que se pueda. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Por tarde en Helena, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que la noche vuela! ¡Feliz Navidad! ¡Rosperaño y felicidad! ¡Beren, y ven, y vuelven a beber, los peces en el río volver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ángela, tengo aquí dos niñas que van a decir un mensaje muy especial. ¡Navidad, no te da vida! ¡Navidad, Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, yo me voy a despedir ya porque menuda, menuda tengo aquí montada. Y es que a mí la Navidad me ha pillado de sorpresa, pero si hace apenas un mes era veroño y yo estaba panza arriba, panza abajo, en la playa de Tostándome. Y ahora aquí me veis hecha un lío, que me he colocado yo los adornos y las luces de Navidad en vez de hablar. Bueno, cada uno hace lo que quiere.